Estamos con Adela Tisnés, que ha venido acompañada de su beba preciosa, de tres meses, que se llama Ema, porque se viene la segunda feria de ropa en Huerta Solidaria. Exactamente, buenas tardes. Contanos un poquito de qué se trata. Se trata de un evento que, bueno, es la segunda vez que lo hacemos. Nosotros somos una huerta solidaria, pero en paralelo tenemos un roperito que hemos ido armando a lo largo del tiempo y hemos juntado mucha ropa. Como el invierno es duro en Tandil y en este momento también estamos atravesando una situación complicada, bueno, abrimos nuestras puertas a que la gente vaya y busque la indumentaria que necesita, la ropa que necesita, a cambio de un alimento no perecedero que comparta con nosotros, para que nosotros compartamos a su vez con las familias que nosotros asistimos o con las que nosotros trabajamos habitualmente. A esa que están escuchando de fondo en la radio es Ema. Si se larga a llorar yo me la llevo. ¿Verdad? Se la llevan. Me la llevo a pasear un poquito con ella. Con ella no lloran, conmigo sí. Es más, como está cerca de mí es por eso. Creo que me mira, creo que me mira. Sí. Bueno, y esto va a ser desde qué hora? Nosotros vamos a estar desde las 3 de la tarde en Chile 951, eso es Chile y Bolívar aproximadamente. Y a ver si conmigo llora, conmigo puede llegar a asustarse. Está como, mirá, mirá. Hasta ahora, hasta ahora se la banca. Bien, bien Claudio. Hasta ahora se la banca. Cuando llore se la paso a César. El tío Claudio es, es el tío Claudio. Ahí está. Hasta ahora se la voy a seguir, vos seguís hablando. Bueno, nada, entonces los invitamos a todos, a los que quieran ir a buscar una ropa, abrigo. Ya les digo, tenemos mucha ropa, entonces quienes quieran ir, está abierto. Pedimos en colaboración un alimento no perecedero que compartimos nosotros con las familias que nosotros asistimos. Así que está abierto a todos los que quieran ir, ya sea a buscar algo de ropa o también a colaborar con nosotros con la huerta, que siempre necesitamos ayuda. Así que está abierta la convocatoria. Me va con la tía Cecilia. Ahí está. Un pasamano, pobre bebé. Esto es ahí en Chile 951, que es cerquita de la capilla de Guadalupe. Sí, pegado. Pegadito a la capilla de Guadalupe. Gracias Silvana Maza que nos hizo llegar unas fotos preciosas de la huerta, que tanto trabajan. La verdad que lindísimo. Bueno, ahí Agustín las estuvo procesando, cosa que agradecemos. Y ahí la huerta solidaria es. Ustedes arman todo, siembran, cosechan. Nosotros hace 5 años que trabajamos ahí en la huerta, sembrando, cosechando, recolectando los alimentos, la verdura. Ahí están las fotos. Le contamos a la audiencia radial, que obviamente no nos ve, que estamos acá compartiendo unas fotos que nos ha mandado Silvana, justamente del trabajo que hacen chicos y grandes. Qué bueno. Esto de aprender a cultivar, de comer lo que uno... Exactamente. Es un poco revalorizar. Lo que uno ve creciendo, ¿no? Sí, revalorizar esto, ¿no? Poder producir uno sus propios alimentos. Claro, mi amor, está molesta por eso. Producir sus propios alimentos, mejorar la calidad alimentaria de los niños. Entonces, bueno, de alguna manera fomentar estas cuestiones de hacer su propia huerta, de producir y de comer nuestros propios alimentos. Vamos a recordar entonces, los que necesiten ropa, que vayan mañana a las 16 a Chile 9.5.1. Exactamente. Esto, a ver, tiene que ver con la dignidad también. Vas a cambiar la ropa que necesitas por un alimento no perecedero. Exacto. ¿Digo bien? Sí, perfecto. Acá no se regala la ropa. Bueno, perdón. Si alguien no tiene, no es... Absolutamente. Si alguien... Puede ser igual. Sí, 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 exactamente. La idea es que si alguien tiene la necesidad y además la posibilidad de compartir algo con nosotros... ¿Se va a pasear con Emma? Bien, se va a pasear con Emma. Vaya tranquila. Bien, si alguien tiene la posibilidad de compartir con otro, además, algo de algún alimento no perecedero, es súper bienvenido porque, bueno, estamos ayudando a algunas familias en situación complicada, así que es súper bienvenido cualquier alimento. Y si no tienen, lo mismo que vayan a buscar su ropa porque, bueno, está ahí para ser utilizada. Adela, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por el espacio y por la difusión. Gracias a vos por venir, Adela Tisnes, con Emma, que anda por acá paseando con Cecilia. Se tranquilizó. Así que, bueno, recuerden, entonces, la segunda feria de ropa en la Huerta Solidaria de Chile 951. Ahí donde está la capilla de Guadalupe, ahí está, la patrona de América. Chile 951, mañana a las 16. Si necesitan ropa, vayan a buscar si pueden, llevan un alimento no perecedero, si no, igual van a tener lo que necesiten.